Te recomendaba personalmente, que un blanco que den, por cierto, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá blanco rato, ven, aquí está el blanco, aquí está, aquí está la versión blanco de ASX, está más único, más cómodo, grande parte para den, donada la oportunidad de disfrutar de je, cada rato, se está botando el barrio, se está botando, y no pues hay un feeling de lo que está el auto aquí, de ASX, wow, te recomendaba altamente, que vos tenés, vos tenés, que tenés, vos tenés, vos tenés, vos tenés tú, de facilidad, tan como por imaginable. Bueno, habé, no más varía, habé, de un ambiente más especial y más único, y también el grupo que va a participar en el ambiente de carnaval para los que está en la parada de luz. ¿Puedo contar? Buenas noches Rubén, buenas noches, no hay televidentes en el Ribabau, no está súper bueno, ¿por qué? ¿Cuánta qué ambiente conocí para vos? Obvio, muy bueno, viste que era de hora cuando se llega, mire multitud de gente, viste que era una Ribabau está atiende. No una Ribabau tiene ambiente, pero eso no está trabajando, repartir alegría. Eso es correcto, y de manera que no se dice, acaban, de manera que tú entres, acaban, el nuevo carnival, el grupo está preparando Robiduro para el día 3 de marzo, bien en parada de luz junto con el Privé y el 3 grande en el Nicolau con la Antonia Elisenia, Robertico Valentín y Polo Elvar, como acaban de conversar con el Rubén, está confirmado, Polo Elvar está en la Aruba, ya luna uó, para bien, presente, en el Ribabau, ya luna... A tu compañera, a Rubén, el chef de compañera, con la banda de momento, que está nada más y nada menos con el Rincón, Rincón, bye... Rincón, Rincón, claro que sí, que no hay para el ambiente, eh... Fantasieta de Mardi Gras, Paché 25 Florín, únicamente botada en Parada de Luz junto con nosotros, nos sede de Iceberg, Sabaneta, y nos números de contacto está 568-2707. Paso todo el día de seis horas para nuevo. Y Rubén, me tiene una sorpresa más para vosotros. ¿A vosotros? ¿A vosotros? ¿A vosotros? ¿A vosotros? ¿A la exclusividad? La sorpresa es que nos está viviendo en Ribabau, contame. Tiene un rey que cabe confirmar su participación dame de Parada de Luz, San Nicolás junto con el volcán. Contame, pisa, arroba, ahora que nampo, arroba completo, sale información bonita. Ya luna, botamira el rey, den Ribabau. Tiene un rey más que confirmar gratuitamente dame un rey de corcho, un rey de tumba de corcho. ¿Me te la que batú, gente? Un rey de tumba de corcho avisa que ya luna está anunciando su participación en el volcán de la carnival grupo junto con el privé de Ribabau. ¡Guau! Entonces, no puedo perder ya luna, pero nosotros vamos a estar junto con el chaleco, con nuestro hermano de Arubian Chef, y nosotros vamos a ir solo para todo el mundo. Sopi cabrito, rincón boys, aguardo prometí para que haya tres corsos, dinner, después cuando acabamos con la presentación, esta baita, esopi de cabrito, estobar de cabrito, entonces un dessert de cabrito. ¿Ese está baita? ¿A vos te gustaba? ¿Sigur, no? ¿A vos tengo llegado ya luna? No, me estoy seguro. Ok. ¿Me está sorpresa tampoco? Ok. José Obiamas, la que me desea por Hopi éxito, vos tantas on, hot, con el parado de luz. ¡Ese está correcto, Rubén! Nos está seguro, Hopi, excited para el día 13 llegar a cabo. Y de manera muy bien, llegamos, se está en el iceberg, en la savoneta, lleno de 25 flores, en el vaso de Mardigrá, en el cab de Mardigrá, en el viz de Mardigrá, en el viz de Mardigrá, en el banchi, y claro, vamos a participar junto con nosotros, con el rey de reina, y la consola que nos va a hablar sobre, ya luna, arruba, también conoce otro rey con 30 contiendan de rey con este campo. Es un éxito de mi parte y espero que sea un éxito total. No, estoy seguro, me está 바�rando, con tantas llamándote para ser parte del proyecto, es un éxito cabo. Un último mes, el colon de oro, verde y también vinagrán, combinado con preto, está en el individuo, así participación aquí grandísima. Gracias por su presencia.